El contraataque largo y no hay fuera de lugar, quedó para el mano a mano, aquí con el tiro, ¡gol! ¡Gol de la Laguna! Pues yo creo que como todos los equipos, pues hoy no fue nuestro día, pero lo intentamos hasta el final corriendo y no dejando de pelear cada balón. Me voy con eso, que tuvimos la actitud hasta el final y pues es lo que te voy a decir. Fueron bien por momentos, ¿la altura les llegó a pesar en el Distrito Federal? Sí, yo creo que sí, al principio yo en lo personal sí me sentí un poco ahogado, pero conforme me pasó el tiempo ya me fui adaptando un poco más y me sentí mejor. Este Santos que vimos hoy, nada se parece al campeón y a lo que podríamos ver en próximas jornadas. No, para nada, como te digo fue un partido que no se nos dio, pero estamos trabajando en ello y yo creo que vamos a sacar hasta adelante y tenemos para repetir el campeonato. Creo que fue un partido muy difícil, se nos dificultó el partido y lamentablemente salimos con el resultado abajo. Se complicó también Pumas, ¿no? Parece que dio su mejor partido en toda la temporada. Sí, la verdad es que el rival dio un partido muy bueno porque tocaban bien el balón y se nos dificultó a nosotros. Ahora, así se dice, en el fútbol tendrá que pagar los platos el equipo de Puebla, visitándolos ustedes en la comarca. Sí, claro que sí, tenemos que trabajar mucho y salir con toda la actitud para el próximo partido, con nuestro mejor fútbol. Porque en este año ustedes están mínimo para llegar a la final, ¿es el objetivo que ustedes han tenido desde el arranque de campaña? Sí, como campeones tenemos esa obligación, esa responsabilidad de llegar por lo menos a la final o, bueno, sí, llegar por lo menos a la final porque somos los campeones y tenemos para llegar, tenemos fútbol, actitud y tenemos todo para poder estar ahí. Sí, definitivamente para mí fue un partido muy completo, donde desde el vestidor, desde la misma plática, desde donde el calentamiento, los jóvenes estaban muy metidos en el partido, estaban muy concentrados. Una semana de entrenamiento muy intensa que la reflejaron aquí en el partido, ¿no? Partido completo porque se tuvo posición de balón, se tuvieron buenas referencias defensivas, obviamente se metieron los goles y lo que fue ganarle a un rival de categoría con categoría. ¿Opacaron al campeón y al sublíder en esta temporada? Sí, digo, es lo que yo le digo a los jugadores, que los rivales son chicos o grandes, dependiendo de cómo los hagamos nosotros. Hoy creo que sí, se mostraron un poquito superiores a lo que fue Santos de Torreor, tuvimos la fortuna de anotar que nos venía costando y pues el resultado lo dice dentro de todo, todo. En nuestro canal de YouTube, Vamos Fútbol, pueden encontrar más videos sobre sus jugadores y equipos favoritos. Suscríbanse ya y participen en Vamos Fútbol.